el purgatorio extracto del libro el poder desconocido del ayuno el purgatorio qué gracia representa el ayuno a pan y agua para aquellos que no pueden rezar por sí mismos las personas que nos han precedido y que están en el purgatorio sufren muchísimo cuando en 1983 nuestra señora habló a los videntes sobre las almas del purgatorio dijo estas personas están esperando vuestras oraciones y vuestros sacrificios 2 de noviembre de 1982 cuando perdemos a un ser querido es muy bonito llevar flores al cementerio poner su foto en la mesita de noche recordar todas las buenas cosas que hizo por nosotros pero esto no le sirve para nada si queremos ayudar a esa alma a salir lo más rápidamente posible de los atroces sufrimientos del purgatorio podemos ayunar por ella este acto de amor gratuito y perfecto que la liberará de los tormentos crea un maravilloso vínculo entre vivos y las almas del purgatorio es indudable que la virgen ha hablado de la misa como un medio extraordinario para liberar las almas del purgatorio pero no olvidemos que también ha hablado del ayuno grupo maranata dios con nosotros aceptar las curaciones extracto del libro el poder desconocido del ayuno de sore manuel la virgen ha hablado mucho de la curación muchos peregrinos buscan su intercesión y piden a los videntes que oren por sus enfermos los lleva en el corazón y se preocupa mucho por ellos en casi todas las apariciones nocturnas en la montaña iván nos dice que la virgen reza especialmente por los enfermos y por los que llevamos en nuestro corazón está muy cerca de los que sufren en el cuerpo y el corazón o si supieran los enfermos como la virgen les tiene predilección recibirían mucho consuelo ella ve en ellos realmente a su hijo sufriente pensad que la compasión y el amor ardiente a los enfermos de un san camilo de lelis o la de otros muchos santos incluso médicos como san jose moscati por ejemplo cuya compasión es innegable llegando incluso a las lágrimas y a despojarse de todo por sus hermanos enfermos todos esos ejemplos palidecen en comparación con la que ella tiene por sus hijos añadamos a esto que la inmaculada sabe que la enfermedad no estaba en el plano original de dios sino que es fruto de la corrupción nuestra señora nos dice que para obtener la curación de los enfermos es bueno recitar siete padres nuestros aves marías y glorias y ayunar a pan y agua del mensaje del 23 de junio de 1985 además le dio a angelana una oración para recitarla con el corazón cuando alguno de nuestros seres queridos este enfermo oh señor mío este enfermo que está ante ti ha venido para pedirte lo que desea y que considera lo más importante para él tú oh señor haz que comprenda que lo importante es la salud del alma hágase sobre él tu santa voluntad en todo si quieres que se cure concédele la salud pero si tu voluntad es diversa haz que siga llevando su cruz te pido también por nosotros los que intercedemos por él purifica nuestros corazones para hacernos dignos de transmitir tu santa misericordia señor protégelo y alivie sus penas hagas en él tu santa voluntad que a través de él venga revelado tu santo nombre ayúdale a llevar su cruz con valentía la virgen ha dicho esta es la oración más hermosa que podéis rezar por un enfermo cuando alguien de la familia enferma empleamos mucho tiempo preocupándonos por encontrar el mejor médico las mejores medicinas los especialistas más experimentados hacemos de todo para tratar de salvar la vida del enfermo cuando el que sufre es un niño luchamos con uñas y dientes y gastamos una fortuna para salvarle la vida pero es más fácil de lo que pensamos empecemos a hacer nuestra parte oremos y ayunemos en muchos casos la oración y el ayuno obtendrá la curación milagrosa del enfermo en respuesta a una pregunta sobre los enfermos la virgen dijo tened una fe firme rezad y ayunad y curarán confiad y vivid en la alegría sed pacientes y rezad por la curación del mensaje del 26 de noviembre de 1981 y la unción de los enfermos este sacramento de la iglesia católica obtiene en algunos casos la curación del enfermo y en todos los casos la paz del corazón no esperemos a que el paciente se encuentre al borde de la muerte para llamar al cura con la estola y los santos óleos el paciente se puede morir de miedo al verlo en cambio cuando la enfermedad se agrave llamemos al cura y comencemos a ayunar por el enfermo este sacramento es llamado a menudo extrema unción claramente un término poco apropiado porque la enfermedad no tiene que ser en absoluto extrema un día una señora enferma de cáncer vino a verme y me dijo mi problema es que en mi familia no hay ningún creyente y nadie va a orar y ayunar por mí le respondí que lo haríamos nosotros por su familia hoy en día este es un problema común que sin embargo puede ser resuelto fácilmente en las familias que no rezan visitad a los enfermos hablad con ellos del señor anunciadles la buena noticia y decidles que oraréis y ayunaréis por ellos cuando los videntes le preguntaban a la virgen si curaría a tal o cual enfermo a menudo les recordaba que ella no puede curar porque sólo dios es capaz de hacerlo sin embargo nos pide que oremos y se compromete a orar por nosotros lo único que hay que hacer es creer firmemente ayunar y hacer penitencia y dios acudirá en ayuda de todos sus hijos para la curación de los enfermos se requiere una fe fuerte una oración perseverante acompañada por la ofrenda de ayunos y sacrificios no puedo ayudar a los que no rezan y no se sacrifican los que gozan de buena salud deben rezar y ayunar por los enfermos 18 de agosto de 1982 luego si la curación no llega dios tiene otros planes y no cesa de colmar con sus bendiciones al enfermo incluso entonces oremos y la madre nos dará ojos nuevos para ver y aceptar con amor la voluntad de dios pensemos en celia cuando se dieron cuenta de que la enfermedad de celia no dejaba ya lugar a la esperanza y todas las curas disponibles habían sido inútiles decidieron entonces ir a lourdes con las tres hijas mayores la esperanza que animaba a aquella santa familia era inmensa reforzada por una confianza aún mayor celia trataba siempre de recordarles a las hijas que lo importante era lo que quería dios orad sin dudar pero estad preparadas para recibir la posibilidad de volver a casa sin la curación por desgracia no pasó nada en lourdes así como tampoco las repetidas aplicaciones de envolturas con agua bendita recogida durante la peregrinación no salvaron a celia pero estaremos de acuerdo en que la historia de aquella familia sería muy diferente tal vez las cinco hijas no hubiesen sido religiosas y tal vez la iglesia tendría una doctora menos dios nos ha preparado un lugar especial en el cielo lo ha preparado para nosotros y la virgen lo sabe bien sabe en qué trono se sentará cada uno de sus hijos dios padre está dispuesto a arriesgarse a hacernos sufrir un poco más aquí en la tierra con tal de ver ese lugar ocupado por nosotros y una vez allí sentados en nuestro trono seremos los primeros en darle las gracias por no haber satisfecho nuestras peticiones no dudemos nunca de que esa prueba nos merecerá una gran gloria y cuando son nuestros seres queridos los que sufren nuestro hijo pidamosle a la virgen tener su punto de vista celeste que nos ayude a desear para nuestros parientes enfermos la mayor gloria posible hagamos cálculos la eternidad es mucho más mucho más larga grupo maranatá dios con nosotros el ayuno de los niños extracto del libro el poder desconocido del ayuno de sore manuel cuando les hablo del ayuno de los niños les explico con ejemplos lo que significa hacer un sacrificio les cuento que la virgen pasa por las casas cada noche recoge todos los sacrificios que se han hecho durante el día y los pone en una cesta entonces les pido que cierren los ojos y que piensen en qué sacrificio darán a la virgen cuando pase por la noche los veo cerrar con fuerza sus ojitos concentrarse en la oración y decir con alegría ya lo tengo es sorprendente observarlo lo generosos que saben ser los niños no se trata de que los niños ayunen la pan y agua dos días por semana pero va a ser importante para ellos ver ayunar a sus padres estoy segura de que enseguida los abrumarán a preguntas ¿por qué ayunas? ¿y yo? también yo quiero hacer un sacrificio entonces renunciarán al dulce al helado no comerán su postre favorito o incluso se privarán de la televisión o de los videojuegos de hecho su capacidad de amar y dar a los demás no tiene límites son ellos los que nos enseñan a ser generosos he conocido parejas que han renunciado al divorcio debido a los sacrificios y oraciones de sus hijos son muy inteligentes y saben muy bien el esfuerzo que tienen que hacer pueden renunciar a una galleta un helado terminarse todo lo que tienen en el plato podrán controlar su lenguaje y tal vez descubrir que han dicho solo una palabra brota en lugar de diez estos son los sacrificios que los preparan para el ayuno a pan y agua angela una niña de cinco años durante el rezo del rosario con sus padres y su hermano mayor nunca consigue llegar al quinto misterio inevitablemente cae dormida una monja muy cercana a la familia le dijo cómo consolar a jesús durante los días previos a la navidad y le dio una pequeña cuna de madera con paja por cada sacrificio podría añadir un poco de paja la niña estaba encantada el 25 de diciembre iba a poner un pequeño niñito jesús con paja de verdad unos días después del espléndido regalo mientras iba a la escuela le dijo a su madre mamá hoy voy a decir el rosario entero por la noche cuando todo estaba ya listo para el rosario la madre vio cómo la pequeña se puso de rodillas ante la estatua de la virgen y permaneció allí en la misma posición durante los cinco misterios al final del rosario la niña toda feliz dijo esta noche voy a poner tres pejitas para el niño jesús una porque he rezado todo el rosario otra porque lo he dicho de rodillas y otra porque he perdonado a mi hermano por supuesto también hay que tener cuidado con los niños a veces son muy espabilados mi sobrino de seis años de edad francisco había descubierto un buen truco una tarde se sentó a la mesa y después de la bendición le dijo a su padre papá hoy voy a ayunar su padre le contestó muy bien como ayuno ofrecerás el sacrificio de comerte lo que no te gusta grupo maranata dios con nosotros suspender las leyes naturales extracto del libro el poder desconocido del ayuno de sor Emmanuel la reina de la paz ha dicho más de una vez el ayuno y la oración pueden detener las guerras y suspender las leyes naturales no prestamos suficiente atención a este mensaje esto significa que los desastres como las inundaciones terremotos y deslizamientos de la tierra podrían evitarse si alguien en el pueblo amenazado por el desastre ayunase este mensaje también se aplica a las leyes naturales de nuestro cuerpo conozco una enfermera americana inmersa en una vida de pecado que se echaba en los brazos del primero que aparecía de niña había ido a catequesis pero al crecer había preferido dejar a un lado a Dios y sus mandamientos en el hospital donde trabajaba había un médico que años antes en Međugorje se había convertido radicalmente de vuelta a casa empezó a vivir los mensajes de la virgen con todo su corazón sintiendo en su interior que esa enfermera necesitaba ayuda a pesar de no tener un vínculo especial con ella de forma gratuita decidió ayunar por ella por su conversión ayunó durante cuatro años un día presa de la desesperación aquella mujer decidió suicidarse siendo una enfermera conocía la dosis correcta de comprimidos para obtener una muerte segura se tragó sus medicamentos y se fue a la cama esperando la muerte a la mañana siguiente se despertó fresca como una rosa sin ninguna molestia era como si se hubiese bebido un buen vaso de leche estaba conmocionada estaba tan sorprendida de estar viva que comenzó a decir alguien no quiere que me muera pero entonces Dios existe y quiere que yo viva al reflexionar sobre Dios llegó a esta conclusión tal vez Dios me ama volví a trabajar casi se sentía en la obligación de contar esta historia justamente al médico solo entonces el médico tomó plena conciencia de los efectos de su ayuno de hecho a través del ayuno Dios pudo hacer milagros en la vida de la enfermera el médico aprovechó la oportunidad de hablar de Dios con ella algo impensable antes del intento de suicidio y su corazón se abrió al amor misericordioso de Dios enseguida comprendió que el ayuno del médico había bloqueado las leyes naturales y químicas de las drogas en su cuerpo el médico le aconsejó ir a Medjugorje fue allí donde la virgen le mostró su inmenso amor e incluso se le apareció no podía creer que la madre de Dios pudiera parecerse a una pecadora como ella inmediatamente la enfermera se enamoró de María y se fue a confesar confesó todos sus pecados y desde ese día cambió su vida hoy en día se ha convertido en un apóstol de la virgen en Estados Unidos y reconoce haber nacido en Medjugorje grupo Maranata Dios con nosotros